Gracias por haberme venido, gracias al señor Intendente, concejales, directores, coordinadores y vecinos. Muy agradecido que hayan participado en el festejo de nuestro barrio. Te doy la palabra. Gracias, señor Intendente. Gracias a todos mis vecinos, mis amigos, a mis nenas que están por allá, Miriam, Natalia. Gracias a todos y espero que esta sea una hermosa fiesta y una gran reunión. Eso es mi anhelo, que siempre busquemos la unidad de la familia, la unidad de los vecinos, la unidad de todos nosotros para que podamos llevar adelante nuestro barrio. Muchas gracias, vecinos. Muchas gracias, señor Intendente. Muchas gracias, concejales. Y les agradezco por haber venido y les pido siempre que estén con nosotros, que nos ayuden a llevar adelante nuestro barrio y que lo veamos crecer de a poco. Nosotros, yo le propongo al presidente, que trabajemos en unidad, que trabajemos juntos, para que nosotros pongamos una parte y la otra parte que lo ponga ustedes, ¿no? El gobierno. Vamos a ver si es posible, vamos a ver, Dios quiera que se dé mi anhelo, el anhelo de todos nosotros y que nuestros vecinos nos acompañen. Yo digo que ya es tiempo que salgamos a la calle, es tiempo que nos juntemos, es tiempo que compartamos, es tiempo que dialoguemos, para llevar adelante el barrio y ver crecer nuestros hijos, nuestros nietos y ver nuestra familia unida. En el nombre de Dios, de la Virgen y de mi Felipa, deseo lo mejor para todos nosotros. Gracias. Gracias, señor Intendente. Gracias a todos. Gracias.